Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando acá por el canal de YouTube y a todos los distinguidos embajadores, alcaldes y distinguidos jefes de industria que presentan aquí con nosotros. Quiero en nombre de toda la Junta Directiva de la Fundación Inspira América y del Museo de la Diaspora Cubana darle la bienvenida a este importante foro organizado por esta importante personalidad que dirige día a día el Instituto Interamericano por la Democracia que es Carlos Sánchez Bersaín presidido por nuestro querido Tomás Regalado. Esta institución donde le estamos sirviendo de sede a este importante evento hoy en día se ha convertido rápidamente en el punto cero de la comunidad exiliada cubana. Esta institución ha recibido más de media docena de jefes de Estado en los últimos dos años. Esperamos recibir muchos más y es aquí donde la comunidad hace sus importantes anuncios. Es aquí donde a los 30 días del presidente Biden tomar posesión reunimos a todos los líderes cubanos americanos, demócratas y republicanos representando el 95% del electorado cubano americano para hablar con una sola voz y decir que por muchos temas que podamos estar en desacuerdo como republicanos y demócratas en algo estamos de acuerdo, que Cuba tiene que ser libre y que la política institucional de los Estados Unidos hacia nuestra isla no es producto de una administración sino es producto de los deseos de nuestra comunidad de ver a ese país libre y que eso no es partidista. Lo cual resultó en que no regresara la política de Obama hacia Cuba. Ese es el centro que estamos creando acá en esta institución y que conjunto a la exhibición permanente sobre el exilio cubano que comienza este diciembre esperamos puedas convertirse en el epicentro de la cultura cubana libre y es por eso que nos enorgullecemos en darles la bienvenida a foros como estos que promueven la libertad y la democracia en América Latina porque la libertad y la democracia es como el agua, eso siempre coge su nivel y es una sola, es una sola masa. Los que luchamos por la libertad en Cuba realmente lo estamos haciendo también por la de Bolivia o por la de Nicaragua o la de Venezuela y viceversa, cada vez que permitimos y toleramos más dictaduras eso es un peligro para toda la humanidad porque se vuelve cada vez un poco más normal y más tolerable. Así que nos enorgullece tener este prestigioso evento aquí en nuestra sede y le damos la más fuerte bienvenida a todos los exponentes en el día de hoy y a todos los que nos escuchan por este canal. Muchísimas gracias.